La cirugía de estrabismo es una cirugía donde primero tenemos que disecar la conjuntiva para poder encontrar los músculos extraoculares. De acuerdo a la desviación que tenga el paciente es el tipo de cirugía de estrabismo que se va a realizar. Puede ser una retroinserción o puede ser una resección del músculo, como en este caso que vamos a hacer una resección parcial del recto medial izquierdo. Aquí vamos a encontrar primero y referir el músculo recto medial con este gancho de estrabismo y vamos a tratar de limpiarlo lo mejor posible porque muchas veces la tenón lo está envolviendo este músculo. Entonces con un hisopo, con un cotonete vamos a tratar de limpiar lo mejor que podamos el músculo recto medial y vamos a ver cuánto necesitamos resecar de este músculo. De acuerdo a las dioptrias de desviación que tenga el paciente es el cálculo que el estrabólogo va a decidir resecar. Se va a tomar con una sutura seis ceros doble armada la mitad del músculo de un sector, lo referimos, y luego vamos a tomar la otra mitad por el otro extremo con sutura, como ya mencioné, doble armada. Esto es importante para referir y tener bien ubicado el músculo en el sector donde se va a cortar. Estamos haciendo la limpieza nuevamente del músculo y ya una vez referido lo que vamos a hacer es con una pinza Kelly lo vamos a tomar para proceder a cortarlo y evitar sangrados. Vamos a limpiar el muñón o lo que quede el resto de la inserción del músculo recto medial y vamos a proceder a cauterizar para evitar sangrados antes de quitar esta pinza Kelly. Con la sutura doble armada nos vamos directo a donde está la base de la inserción original del recto medial y vamos a llevar nuestro músculo hasta este punto. Cortamos para poder desnudarnos. Y una vez desnudando vamos a ver como el globo ocular se va directo a la posición donde nosotros queremos, que es la posición central o medial. Entonces tenemos que checar que nuestro músculo esté donde realmente queremos, que es la inserción. Y ya una vez cerciorándonos que el músculo está donde queremos, terminamos de anudar. Si alguna tenon se viene con el nudo hay que estar seguro de liberar para evitar futuras fibrosis innecesarias. Checamos que no haya sangrado, que esté bien posicionado y cerramos conjuntiva y tenon con bicril 8 o 9 ceros. Una vez suturando la conjuntiva, checamos que está bien el reborde y limpiamos la tenon que quede suelta y damos por terminada la cirugía. Una vez que veamos que está estéticamente bien el globo ocular. Gracias.